El Banco Central de la Reserva corrige de 2,5% a 0% la proyección de crecimiento de inversión privada en el 2022. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Me he desarrollado en una comunidad donde nací. Ahí trabajo, ahí hago mi turno de ronda, ahí me he desarrollado frente a los niños. Y cuando el alcalde del distrito no la puede llevar y no puede resolver los problemas de las comunidades, tenemos que incluirle al alcalde distrital para que forme parte de la comisión para ir a la provincia. Y sigue igual, sigue la impotencia con el mismo alcalde provincial. En la presentación del reporte de inflación del mes de septiembre por parte del Banco Central de Reserva, su presidente Julio Velarde indicó que la inversión privada no crecerá en el año 2022 0%, siendo una proyección menor al crecimiento de 2,5% que se esperaba en junio. Señaló que la estimación es reflejo de las encuestas de expectativas a las empresas en donde se les preguntó sobre el recorte o aceleración de sus planes de inversión. Son más las empresas que piensan recortar sus planes de inversión y contratar menos gente. No obstante, añadió que a pesar de que estas expectativas se encuentran en el tramo negativo respecto a la inversión, no significa que no se invierta. Señaló que la parte positiva de las expectativas empresariales son las de inversión minera, en donde hay proyectos que están definidos y están por darse como que ya beco. No me parece pesimista el poner una proyección de 0% con dotación de inversión. La inversión va a seguir, incluso no dentro del sector minero, pues hay proyectos de infraestructura privados bastante grandes. Por otro lado, indicó que se necesita retomar la confianza y que le den credibilidad a las reglas del juego. Ojalá pueda transmitirse algo de señales. Es importante el conjunto, no solo el presidente, el conjunto. Velarde añadió también que para el siguiente año habría una ralentalización del consumo, por lo que pasaría de un crecimiento de 4.8 a 4%. Proyecciones del 2021. En el reporte se señala un ajuste de la demanda interna al alza 12,5%, explicado por un consumo 12,5%, explicado por un consumo privado que estaría creciendo este año 1,2% frente al 8,5% del reporte anterior. La inversión privada producto del crecimiento de construcción y las importaciones de capital, según el presidente del BCR, crecería 24,5% este año, siendo superior al 15,5% que se esperaba en el reporte de junio. En los demás rubros, la variación ha sido pequeña, excepto en importaciones, en donde se ha aumentado el crecimiento proyectado, afirmó Velarde. Este indicativo es bastante preocupante, aunque el presidente del BCR considera que no es así. Tocará esperar cómo transcurre el resto del año. ¿A qué se deberá que no haya proyección del crecimiento de la inversión privada? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre esta corrección del BCR? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.